¡Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Planeta Madrid! Hoy es lunes 14 de marzo, lunes donde toca analizar un día más toda la actualidad blanca que pasa en fútbol por el partido desastroso del Real Madrid ante las palmas. 1-2, victoria del conjunto blanco sobre la bocina con un gol de Casemiro, pero lo cierto es que en cuanto a juego, sensaciones y vibraciones, el equipo blanco está muy lejos del nivel deseado por los madridistas evidentemente y también por un Zidane que ayer rajo en rueda de prensa, que ya está cansado, que está harto, que ha explotado y para que eso suceda el equipo tiene que estar realmente mal. Luego lo analizaremos y debatiremos al detalle. Dejaremos el fútbol, iremos con el baloncesto para sonreír más, porque por un lado analizaremos la importante victoria en cada uno, ante el Zalgiris el viernes, y por otro lado analizaremos la victoria contundente ante Moravanka Andorra. Gran juego y sobre todo gran regreso, gran vuelta de Rudy Fernández, que ha vuelto con un auténtico cañón. Para acabar, Atlético de Madrid su victoria 3-0 ante el Deportivo de La Coruña, que les reafirma en el segundo puesto de la Liga UVA, y obviamente la prea del partido ante el PSV de mañana, vital partido en el Calderón. Arrancamos Planeta Madrid. Y lo hacemos como siempre, presentando a nuestros colaboradores. Joan Astruc, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Adrián. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Después del fin de semana, aquí estamos otra vez para analizar todo lo que ha ocurrido. Muy bien. José Manuel Peña, muy buenas tardes también para ti. Buenas tardes, queridos. Bien, ¿no? También te noto así un poco cansado. Estoy cansado porque quiero informar a toda la audiencia que ayer Joan Astruc me invitó, bueno, me invitó no, porque al final le tuve que soltar la guinda, pero me he organizado por mi primera calzutada, muy contento. Lo que dudo que vaya a haber otra calzutada más, vaya a haber una próxima, porque mi físico mallorquín no creo que aguante otra vez tan tan vestida de calzuts. No está hecha a prueba de bombas. No está hecha a prueba de bombas, de luego. Arrancamos, Planeta Madrid. Vamos con el fútbol. Vamos con ello, porque tampoco está hecha a prueba de bombas. Es decir, Zidane, que ayer rajó, luego lo escucharemos en rueda de prensa, rajó, que se me entienda, simplemente criticó la actitud de los suyos y evidentemente tiene toda la razón del mundo, porque Joan el Madrid ganó tres puntos más, pero la verdad es que la imagen fue realmente aburrida. Para mí es la definición, aburrida. Yo entiendo que los jugadores salgan con una concentración, motivación o llámale como quieras en un partido de liga frente a Las Palmas un domingo a la tarde con lo bien que se puede estar en otro sitio. Pero yo creo que estos jugadores no llegan a entender la importancia que tiene vestir esta camiseta y toda la gente que tiene detrás. Es decir, yo no sé si los jugadores del Real Madrid saben que el Real Madrid es uno de los equipos con más aficionados en todo el mundo y que hay mucho aficionado que lo siente de verdad, seguramente mucho más que ellos, ¿no? La liga está perdida, pero la imagen... Yo creo que ahora mismo el aficionado, la afición del Real Madrid prefiere más un partido donde el Real Madrid se deje la vida a que lo gane en liga. Y creo que pasa todo lo ocurrido. La victoria de ayer no salva nada al Real Madrid. Es decir, que hubiese ganado 1-2 o 1-1, creo que la crítica es igual, ¿no? Sí que es verdad que los tres puntos a la victoria puede salvar un poco más la imagen del equipo. Pero en realidad, lo que fue ayer el Real Madrid es un desastre total. Es decir, sí que es verdad y se puede entender que Las Palmas y se están jugando la vida, que ya le costó a Barcelona ganar en su campo, pero es que no tiene nada que ver el partido de uno y del otro. Entonces, creo que más allá de los tres puntos y que la liga está perdida y todo ello, creo que es para analizar un poco la actitud de los jugadores y hacerles ver, perdón, que no se puede ir así por la liga, por los campos, porque si no el Real Madrid lo va a pasar mal de aquí a final de temporada en cuanto a liga se refiere. José, ¿cómo viste el partido? Y no me digas con los ojos, que te conozco. No, a mí lo que me duele de verdad es que, y más allá de que la gente no salga, como bien ha dicho Joan, motivada, porque puede ser un domingo, pero que a mí eso no me parece ninguna excusa, es que no tengas motivación porque estás un domingo en Las Palmas y te gustaría estar más en la playita de ahí de las islas. Yo lo que no entiendo es, como los jóvenes o la gente que realmente no ha tenido oportunidades durante esta temporada, no ha dado ese plus que tienen que dar en estos partidos, en los cuales se le dan minutos para que luego los titulares, que en teoría son indiscutibles, que juegan los partidos claves, pues puedan ser la primera opción de recambio cuando alguno de estos titularísimos intocables pues necesite un respiro. Ayer Lucas Vázquez no estuvo bien, Casemiro pese al gol se salvó, pero tampoco hizo nada del otro mundo, y volvemos otra vez con la figura de Isco Alarcón, que yo lo defiendo hasta la saciedad, pero habrá un punto en que se me romperá la cuerda y ya no lo podría aguantar más. No puede ser que se enfade porque lo cambien, pero realmente su aportación en el juego no va más allá de hacer una breve circulación del balón, de ganar 4 o 5 metros con el balón controlado y que prácticamente no provoca el peligro en el área. Este no es el disco que conocemos, no es el disco mágico, no es el disco desbordante. Y ya no hablar de temas defensivos, que nuevamente, y si no digas que el porquí Lord Navas, este equipo no carbura. Si al menos defensivamente el Real Madrid, o ofensivamente, es que tampoco quiero echar dardos únicamente hacia un sector del campo, pero a lo mejor se están viendo realmente fallos más clamorosos en defensa porque suelen ser más cantosos, pero están fallando por igual ataque y defensa. Lo que no puede ser es que los dos centrales titulares se vayan del partido como se van, sabiendo de la importancia que tienen ambos ahora mismo en el equipo, porque Varane no está bien, Nacho realmente no tiene titularidad y no tiene peso en el equipo para poder ser central titular, aunque yo creo que de sobras podría jugar algún que otro partido más. Y luego, pues, los laterales, sobre todo Danilo otra vez, pases absurdos, mala recuperación, mala lectura de la defensa, del ataque, perdón. Pero José, ayer Danilo por ejemplo no jugó. Ay, perdóname, Rey. Eh, Carvajal, discúlpame. Carvajal, sí, sí. No, es que no puede ser, o sea, que Keylor Navas en línea defensiva vuelva a ser otra vez, ya no solo el salvador de los cuatro de atrás, sino el mejor del equipo y el que realmente mantuvo en pie al Real Madrid. O sea, sí, y repito, que Zidane, lo que dijo ayer Zidane, es lo que venimos diciendo hace tiempo en el Zerudama, que por este camino no podemos seguir, así no vamos a ninguna parte y a la que nos toque un equipo fuerte en Champions, nos van a mandar para casa. Sí, es que a mí me da la sensación que, bueno, lo que comentabais, ¿no? Que el equipo ya no le motiva a estar en Liga, no le motiva a competir, no le apetece coger un avión. Pero es que, Adrián, el problema es que no le han motivado en toda la temporada a la Liga. No, pero, pero, no, sí, sí, Joan, pero es que tampoco, tampoco compro, tampoco me cuela a mí que ahora no les valga, porque vamos a ver, es cierto que no hay opciones en la Liga, pero, ¿qué se piensan? ¿Que esto está sencillo como escuchar en la Champions, apretar el modo on Champions League activado y ya está, y a jugar con Los Ángeles? No, ¿eh? Así no funciona esto. Esto no es tan sencillo. O sea, como siga tocándose las bolas en Liga, va a llegar la Champions, llegará el Bayern, el Barça, el PSG, te mandará, pero para casa, pero con un meneo, de paso. O sea, no sé qué se piensan. No sé, yo no sé cómo... No, pues, Adrián, es lo que parece, y lo han demostrado durante todo el año, es decir, visto el partido de ayer, con Zidane o con Benítez en el banquillo, parece igual, es decir, ayer no vimos nada de nada del nuevo entrenador Zidane. Lo que... La única excusa que le vale a Zidane es que la Liga ya está perdida y que los jugadores, sus jugadores, ya no salen tan concentrados porque ya está perdida, pero es que recordemos que esta Liga la ha perdido el Real Madrid con Zidane en el banquillo, no con Benítez. Vale, pues, eso refuerza la idea de que realmente la culpa no está en el banquillo, está en los jugadores. Es que es lo de siempre. Es lo de siempre y me gusta porque llevamos ya rato del programa y no se ha mencionado un nombre que parecía ya que había vuelto por todos los andares y que se merecía ya prácticamente el balón de oro, que es Cristiano Ronaldo. Nadie lo ha nombrado. No digas tonterías, Joan, porque aquí nadie ha dicho que se merezca el balón de oro. Dijimos que se notaban pequeñas mejorías, pero tampoco vendamos aquí lo que no se ha dicho, porque nadie ha dicho aquí que Zidane y ha vuelto a su mejor nivel. Yo soy el primero que ha dicho que ha recuperado algo de su esencia, pero que este año es luz del mejor Cristiano. O sea, que no vendamos aquí que haya vuelto el bicho, porque no, porque José todavía de hecho le llamaba Ácaro, o sea, que tampoco vendamos aquí lo que no es. Ayer el bicho, el Ácaro o Cristiano Ronaldo volvió a ser Cristiano Ronaldo de toda la temporada, el jugador que según las informaciones que están saliendo, Cristiano Ronaldo tocó, fue un récord, 28 balones creo en todo el partido, el partido donde tocó menos balones en la historia del Real Madrid propia e incluso en el match, es decir, que nunca Cristiano Ronaldo había tocado tan pocos balones. Y eso no sé si puede quedar como una anécdota o si hay que hacer una mención aparte, ¿no? Yo creo que... Yo la anécdota que me gustaría hacer más allá de Cristiano Ronaldo, al fin y al cabo, por mucho que le critiquemos, todos nos santiguamos y rezamos por que aparezca él y no otro jugador y yo creo que al final acabará apareciendo. Pero más allá de focalizarnos en Cristiano que ya llevamos un par de programas dandole caña y diciéndole que está muy lejos de su nivel, me gustaría centrarme un poco en la idea que tiene Zidane de recuperar a los jugadores porque ayer no fueron convocados ni James ni Donny Kroos. Dos jugadores que a priori durante toda la temporada eran los que de forma más clara estaban fuera del tono físico. Sobre todo James pasa de peso y Donny Kroos pues a un ritmo mucho menor que le costaba mucho incorporarse el ataque y si se incorporaba el recuperar posición pues también le costaba un auténtico mundo. Entonces, mi pregunta es si los que juegan de momento no están al nivel los que no están jugando porque no tienen el nivel físico suficiente ¿cómo deben estar? O sea, si ayer Zidane dejan fuera de la convocatoria a Toni Kroos y a James Rodríguez porque tienen que recuperar tono y en teoría ese tono se recupera entrenando y no jugando deben de estar pero para meterlos en una caja de correos y enviarlo a cualquier otro equipo de Europa y si estos dos hombres que en teoría son más de lo más en el Real Madrid y que son los que le dan ese punto diferente al equipo blanco no pueden aportar ni aunque sea cinco minutos de magia ante las palmas porque no están bien físicamente yo no creo que en mes y medio o en tres semanas que volverá la Champions puedan realmente dar ese salto cualitativo Es que José el tema de tienes razón porque si realmente ayer no fueron ni James ni Kroos ni Danilo Danilo porque tiene un tema físico importante pero el tema de Kroos y James una de dos o es por descanso o es porque realmente está en un nivel paupérrimo el descanso no se entiende porque para los cuartos de Champions todavía quedan tres semanas hay tiempo de sonas como para recuperarse luego en el caso de James creo que la mejor manera para recuperarlo es darle minutos y en el tema de Kroos no me sorprende que sea el descanso porque es que tú ves a Kroos en un turno de juego el otro día en el trínic contra el Atlético hostia es que perdía un balón bueno tú puedes perder un balón pero el Bernabéu no te pita por perderlo te pita por no ir detrás en busca de la recuperación es que no corre para atrás es que parece el Bulldog del Real Madrid sabéis un Bulldog no cuando está en casa no está echado no se mueve es un perro pues que le cuesta movilizarse pues yo creo que Kroos es igual ahora mismo le cuesta moverse pierde un balón y en medio y para atrás se queda quieto parado el otro día el gol de Griezmann en el derbi es el ejemplo perfecto de la poca capacidad física que tiene Kroos en estos momentos y era un jugador que con Alemania era un atletico pulmón que en la época de Ancherotti más de lo mismo o sea ¿qué pasa en este Real Madrid en cuestión física? es que empieza a pensar que se está haciendo la cosa muy mal y no solo en tema de mentalidad sino también en tema físico yo creo que es importante el tema físico pero creo que en equipos tan profesionales como puede ser el Real Madrid creo que va un poco más allá yo creo que lo de Tony Kroos un jugador que lleva años en la elite el físico podríamos llamarlo no sé si súper dotado pero prácticamente sí como la mayoría de futbolistas yo creo que en este caso es más bloqueo mental anímico y de ideas cuando un jugador lleva un año o cuando un jugador como Tony Kroos está acostumbrado a jugar bien a ser una pieza fundamental para el equipo lo era en el Bayern lo ha sido en Alemania era una Alemania campeona del mundo llega al Real Madrid hace cuatro cinco meses buenos y hay un Bayern jugando de interior la mitad de la temporada que es lo más alucinante un Tony Kroos que juega arriba con el Bayern o sea con un equipo formado por Ribery por Klose en ese momento estaba Robben también Svansteiger y jugando de interior y Müller y llega al Real Madrid lo retrasan para que en teoría su capacidad de movimiento se amplíe y que no tenga tanto desgaste en el sentido de tener que correr al ataque e incorporarse y poder estar en ciertos momentos si él lo cree en un apartado más estático que llegue y que la forma se le vaya al garete en un año es lo que yo no acabo de entender sigue Joan por favor perdona es decir más allá de lo físico creo que es un poco más de lo anímico es un jugador que está viendo que hace un año no le salen las cosas y cuando no le salen las cosas a un jugador como Tony Kroos ya empiezo a pensar que ya es más anímico y Zidane creo que lo está empezando a entender es verdad que para cuartos de final quedan tres semanas pero Tony Kroos necesita descanso necesita algo nuevo para volver a rehacerse y a ser el Tony Kroos que todos hemos visto jugar y que tanto ha maravillado el fútbol porque Tony Kroos es siendo uno de los mejores centrocampistas del mundo una nueva posición una nueva posición una nueva posición me compras ahora la idea del 4-2-3-1 o del 4-3-3 pero claramente con Casemiro y Modric en el centro del campo y Tony Kroos adelantado pero es que ahora mismo en el 4-2-3-1 de media punta antes que Tony Kroos no sé si poderte a James Oisco la verdad que esos dos tampoco están bien ahora realmente tiene un gran problema porque los jugadores no están bien y algo necesita algo nuevo no sé que se le ocurrirá a Zidane ayer dio descanso a James y a Tony Kroos y ahora tienen toda la semana para descansar para hacer cosas nuevas no sé en este Real Madrid tiene que pasar algo algo diferente para que realmente pueda ganar la Champions no sé que es verdad que luego hay un sorteo te puede tocar un equipo más o menos bueno entonces claro si pasa la eliminatoria te plantas a las semifinales y ahí ya ya puedes tener un poco más de suerte para poder pasar a la final pero yo es que ahora mismo veo muy difícil que el Real Madrid te pueda pasar incluso a semifinales es muy difícil la verdad hombre dependerá mucho de quien toque en cuarto de final obviamente pero aún así parece complicado porque salvo que te toque un Wolfsburg o un Benfica es realmente difícil porque el resto de equipos van a ser de máximo nivel y tal y como está el Real Madrid repito veo complicado que se apriete el botón Champions y se solucione todo ni mucho pero el equipo va a seguir partido va a seguir físicamente mal sin presión alta sin presión conjunta en bloque con líneas partidas un equipo que le cuesta la vida recuperar balones y vamos con lo siguiente que le cuesta mucho recuperarlos porque antes los pierde pero es que ayer José dato récord más de 60 pérdidas es que es una barbaridad ante un equipo que en teoría en defensa pues no es un equipo muy impresionante es un equipo que le suele costar bastante sacar el balón jugado y que sí que es cierto que en el centro del campo ha dado un salto importante desde el inicio de temporada pero que a los dos tres pases intenta estar en el área arriba no es un equipo que pueda sobar el balón en exceso en el centro del campo no es un equipo mareante y por ello es de extrañar que ayer el Real Madrid no pueda ante ante una presión que no digamos tampoco que fue muy alta porque sí que es verdad que Las Palmas está jugando mucho más que el Real Madrid pero ellos mismos el equipo canario yo sabía que si mantenían un ritmo muy alto de intensidad defensiva durante los 90 minutos a los 15 minutos de la segunda parte iban a estar todos asfixiados y el Real Madrid lo iba a aprovechar con la verticalidad que tienen arriba pero no lo hicieron así mantuvieron más o menos un ritmo constante no dejaron girarse a los centrocampistas no dejaron que ni que Lucas Vázquez ni que Bale pudieran correr con facilidad por las bandas y esto que es lo más típico o lo más normal que haría cualquier equipo para defender al Real Madrid pues el Real Madrid no lo sabe aplicar no hace lo mismo contra los demás se creen que por ser mejores ofensivamente y por tener una mayor capacidad de llegada que el resto que la gran mayoría de los equipos pues no les hace falta defender y en dos tres pases cuando recuperar el balón Las Palmas pues otra vez plantar delante de la portería y si con Casemiro y Modric no podemos mantener un poco de cordura en el centro del campo no sé qué va a pasar si un día se lesiona a Modric y tenemos que volver a jugar con James Isco y Toni Kroos hay unas imágenes que hablan por sí solas que Cristiano Ronaldo ahora se ha puesto de modo que cuando hay un correr en contra Cristiano Ronaldo baja a defender y se se bronca con se bronca con con sus defensas ¿no? y hervimos claramente como decía no sé si era Arbeloa o a uno de los centrales el equipo estaba hace gestos que estaba muy separado en cuanto a verticalidad es decir de portería a portería entre la defensa y los delanteros había mucho espacio hay un hueco tremendo claro es lo que no sabe ganar y también está también lo hace en forma horizontal es decir de lo ancho a lo ancho del campo el equipo también está muy muy separado y hay un espacio tremendo en el equipo que es ahí donde los rivales lo saben lo han descubierto se puede analizar claramente y le hacen un roto al Real Madrid y es ahí donde el conjunto de Zidane sufre entonces sí que es verdad que con Benítez se decía que al entrenador le gustaba mucho entrenar las dos líneas muy juntas con 10 metros entre cada jugador pero yo creo que se necesita algo más y con Benítez vimos por ejemplo en el clásico del Bernabéu que podían estar las líneas muy juntas pero una pasividad tremenda a la hora de defender y ahora con Zidane vemos un equipo roto y además también pasividad a la hora de defender totalmente un equipo partido ya que estamos Joan con el tema vamos con las declaraciones del día ahora volvemos yo pienso que por ser rico por ser guapo por ser un gran jugador las personas tienen envidia de mí no tienen otra explicación conseguir la respuesta que es ¿por qué? ¿por qué? y si no juego es porque estoy lesionado o sea que tú tienes la canción el que se lo crea bien el que no pues bueno que vaya a coger amapolas vamos a escuchar a Cinencia entrenador del Real Madrid tenemos que jugar mejor esto está clarísimo si no así de todas formas no vamos a ninguna parte jugando como la segunda parte no entonces yo puedo decirlo solo eso ¿sabes? ahora ahora mismo yo quiero ver el partido y y estoy convencido también que nosotros podemos hacer otro partido sí es que estaría bueno estaría bueno que el Madrid no podía hacer otro partido la verdad que acabamos contigo José se le ve ya no enfadado abatido se le ve tristón es sorprendente se le ve decepcionado porque yo creo que él pensaba tener la clave veía un vestuario roto y pensaba que por su figura iba a pasar la reconciliación de todos que todos iban a a dar un paso adelante que algunos iban a dar incluso dos que la poca intensidad que habían visto en defensa durante toda la temporada se iba a ir solucionando poco a poco iba a haber más sacrificio más integridad y sin embargo han hecho bomba de humo algunos otros han hecho el intento de de dar ese pasito y de hacer el equipo un poco mejor pero el conjunto es que el equipo sirve igual que con la poca experiencia que tiene Zidane entrenador no le surgen ideas no sabe cómo frenar ya no es solo las embestidas de los rivales sino la sangría que provocan sus propios jugadores a la hora de estar mal ordenados de no comunicarse entre ellos y lo peor es que él ve que a este ritmo ni Champions ni Champions ni Champions o sea no nos llevamos nada de nada así que yo entiendo la frustración de Zidane y creo que no va a cambiar hasta final de temporada y después de las declaraciones de la previa del partido creo que fue cuando le preguntaron si realmente el año que viene sería el general manager o una cosa así director deportivo y él contestó que no sabía qué pasaría ¿no os planteáis la duda de que si realmente el equipo no gana la Champions y se eliminan cuartos y semifinales o incluso a lo mejor pierde la final Zinedine Zidane él mismo no plantearía la dimisión porque ve que esos jugadores le han fallado es decir mira José un momentito Joan planteamos el tema para mañana si te parece para mañana para mañana para mañana contigo y amigos con José a ver qué opináis porque yo tengo mi opinión y quizás pueda sorprender lo comentamos mañana si os parece porque ahora lo que hacemos es dejar el fútbol y marcharnos con la felicidad que se llama baloncesto Planeta Madrid una pausa y volvemos tres oos que son sinónimo de calidad internacional son las tres oos de Dolo Solutions hacemos llegar tu producto a los mejores inversores internacionales propiedades hoteles terrenos y viviendas de lujo si buscas los mejores beneficios no lo dudes Dolo Solutions pon en contacto al mejor producto nacional con los mejores inversores internacionales recuerda las tres oos de Dolo son sinónimo de calidad internacional Búscanos en www.dolo.com Si tienes una empresa, un proyecto o eres emprendedor y estás buscando la mejor liquidez, te estamos esperando. Somos Yumi Invest, inversión e inyección de capital para toda clase de proyectos internacionales. No dudes en consultarnos, no dudes en contactar con Yumi Invest. Captación de proyectos, venta de empresas y la mejor liquidez para tus ideas. En Yumi Invest no entendemos de fronteras. Contacta ahora mismo con nosotros en www.yumiinvest.com Sigue la información del Real Madrid Baloncesto en planetadeporte.es Aquí seguimos en planetadeporte.es en Planeta Madrid. Y vamos con el baloncesto, vamos con un poquito más de felicidad para el cuerpo porque los hombres de Pablo Lasol viernes consiguieron una victoria importantísima en Lituania, en Caunas, ante el Zalgiris. Una victoria que les reafirma en la Euroliga, les da más opciones de las que evidentemente tenían antes del partido. Ya sabéis, el jueves, clasicazo, en el Palau, partido vital para los blancos. También para los estadios de Pascual, pero obviamente mucho más para los blancos. Que si pierden, perdían en la verash particular con los azulana. Pero para ello era muy importante, como digo, clave, ganar en Lituania y hacerlo de manera clara. José, le costó al conjunto blanco, pero al final, tercer y cuarto, cuarto sobre todo, pegaron en la reón final y sobre todo de la mano de un chapo espectacular con 5 de 5 en el triple. Bien, solvente el equipo. Le costó. Ya avisamos aquí que el Zalgiris es un equipo muy compacto, que juega muy a 1. Porque yo sé que individualmente no pueden ganar a ningún equipo. O sea, no es como un CSK, por ejemplo, que de Colón puede meter 30 puntos y otros 30 en el Zalgiris. No suele haber ninguna figura de este calibre. Y por ello salían a morder desde el minuto 1 y en conjunto. Cuando el Real Madrid se percató del problema, intentó solucionarlo. Pero el Zalgiris mantuvo bien la compostura y consiguió marcharse al descanso por arriba. Lo que pasa, que también ya vimos esa premisa, que cuando alguien del Zalgiris es importante, ya sea Pozzius, ya sea Seibutis, ya sea Lucas, empiezan a fallar, empiezan a perder balones, no empiezan a seguir bien las jugadas. El equipo se empieza a poner nervioso, no empiezan a seguir las cosas. Y ante un Real Madrid, que con los jugadores tan exerpecentes que tiene, que en el caso del otro día lo vimos con Andrés Nocchioni, pues en 4 o 5 minutos te da la vuelta al marcador y a partir de ahí es muy difícil volver a… Y más, si eres un Targiris, volver a cogerle en el marco de la Real Madrid. Bueno, al final lo importante es la victoria. Joan, un momentito, un pequeño apunte antes de seguir contigo. José, que estás haciendo el programa desde Tenerife, desde el Loro Parque. Es que, ¿sabes qué pasa, Adrián? Hoy me estaba enfadado, no, estaba muy enfadado hoy, y he ido a pasear con los que yo creo que son los madridistas de hoy en día, porque son como agapornis, que les pega el revuelo y no paran de cantar. Y entonces he venido a hablar un ratito con ellos y aún me acompañan. Lo que pasa es que hace rato que me he ido, pero se ve que tengo 3 o 4 que me siguen. Pero, no, no, es que es un fondo bastante apasionante. A mí me gusta, la verdad que es un poco así en plan solitario lo que le sucede al fútbol. Pero bueno, ahora estamos con el baloncesto, que es un poquito más feliz. ¿Qué te pareció el partido del viernes, Joan? Sí, yo me esperaba un poco más del Real Madrid, sobre todo en el inicio, si es verdad que en Kaunas con un ambientazo espectacular, era el día de la Independencia y Lituania, y el equipo empezó un poco con la intensidad y el apoyo a la afición, y le costó meterse en el partido. El Zalgris plantó cara, sobre todo en la primera mitad, fue intenso, consiguió canastas fáciles, el Maí no se encontraba ni en ataque ni en defensa, y vivió un poco de las individualidades, de la fortaleza de ahí a donde entró, de los Sergios, de los de siempre, en definitiva, hasta que apareció Nocioni, para decantar un poco la balanza, ¿no? Lo más importante es la victoria, una victoria muy importante, porque no se podía perdonar. Ahora mismo el Real Madrid tiene un calendario muy complicado, necesita el Palau Blaurana y la pista Olimpiakos, y el Aura Alcucha luego, es decir, que tiene tres salidas muy complicadas, y ya veremos, está todo muy igualado, el CSK y el Aura Alcucha han perdido en esta jornada, es decir, que, hay perdón, el Aura Al ha ganado, es decir, que todo se ha igualado con el CSK y el Aura Al, con siete victorias, y el Real Madrid por detrás con seis, y luego viene el Barcelona y Kim Ki con cinco, es decir, que todo está muy, muy igualado, y cada victoria es un paso más para los cuartos de final. Yo estoy convencido de si el jueves el Madrid gana, el equipo da la cara y gana en el Palau, está en cuartos. Pero, repito, va a ser complicadísimo. ¿Cómo cambió otro día el partido en el Palau, eh? Porque si llega a ganar el CSK… Yo se lo comenté a Johan. Sí, sí. Dime, dime, Adrián, perdóname. No, no, que si llega a ganar el CSK, el Barça estaba fuera, y el Madrid más dentro todavía, bastante más. No oficial, pero sí por sensaciones. Y ahora cambia mucho, demasiado, diría, ¿no, José? Porque, además, si el Barça gana el Madrid, le gana la Verás, o sea, qué ojito, eh. No, habrá que ir con mucho cuidado. Si el Barça, como bien has dicho, consigue nuevamente ganar el Real Madrid, se puede haber un problema, porque empatarían a partidos. Luego el Real Madrid tendría que ir a Grecia, el Kinki, que yo creo que se va a quedar fuera. Ya lo veréis. Ha entrado en barrena este equipo, el equipo ruso, y no creo que van a levantar cabeza. Pero, claro, si al Real Madrid le gana la Verás, el FC Barcelona, y consiguen basar a ambos, pues el Real Madrid pasaría como cuarto, y se tendrían que enfrentar en semifinales al todopoderoso Fenerbahce. Que no digo que no sea invencible, pero que es bastante complicado a día de hoy poderle plantar cara. Sin embargo, yo creo que la teoría que me surgió la teoría, que la compartí con Joan, fuera de micros, era que el Barcelona solo sabe jugar ante equipos que visten de blanco. El Barcelona juega contra el Zalguiris en el Palau, y le gana el Zalguiris, vestido de verde. El Barcelona juega contra el Brose, y prácticamente pierde. ¡Ah! Juega contra el Real Madrid en el Palacio de los Deportes, de blanco, gana. PSK, vestido de blanco, gana. Entonces yo propongo jugar de rosa, jugar de azul chillón, o jugar como le salga de la nariz, pero de blanco no. O en pelotas, no directamente, sin equipación. Bueno, un momentito, vamos a escuchar, si os parece, cambiando un poquito de Oroliga a ACB, porque toca, vamos a escuchar al protagonista del día de ayer, don Rudy Fernández, que está de vuelta. Vamos con ello. Está de vuelta. Sí. Vamos con ello. Escuchamos a Rudy Fernández, lo enlazaba porque evidentemente ahí hizo un buen partido, para ser la vuelta después de más de tres meses de baja, no estuvo nada mal, sobre todo en el acierto desde el perímetro, y lo enlazó Joan de cara al jueves, ¿no? Va a ser un jugador importante porque yo creo que le llega muy reciente este partido. Yo creo que a corto plazo, es decir, el Clásico va a tener sus minutos, creo que sin duda alguna, pero es complicado pensar que ya puede, pueda tener minutos importantes o que sea clave y decisivo para una hipotética victoria del Real Madrid. Estamos hablando de Rudy Fernández, si alguien es capaz de hacerlo, también es él, entonces solo él y los entrenadores sabrán si realmente es capaz. Yo, ayer se vio bien, se ve que está ya recuperado, no sé si al 100%, pero poco le queda, y como él dice, lo único que le queda ahora mismo es el ritmo de competición, esa puntita de físico y de aguante para aguantar partidos importantes como el del jueves en Euroliga, pero yo creo que lo de la lesión ya está más que recuperado y como digo, y como él mismo ha dicho, le falta el ritmo de competición y poca cosa más. Ayer estuvo acertado en el triple, estuvo fino, es decir, que la elegancia en el tiro y el acierto lo tiene, esto no se pierde en tres meses y medio, entonces creo que está preparado para jugar ya partidos importantes, lo que no sé, los minutos y los momentos, sobre todo, que puede disputar. José, una pena ayer porque, bueno, si queréis comentar algo de Rudy Fernández o pasamos rápidamente con el siguiente tema. No podemos pasar con el siguiente tema, creo que Joan ha hecho un buen esquema y poco más le añadir. Lo que quería comentar, Trey Zompkins ayer empezó como un tiro en el cuarto, 10 puntitos, acierto 100% en todo lo que tiró, tiros de dos y tiros de tres, pero se cargó por pena rápidamente de faltas y eso hizo que acabara fuera. Una pena porque la verdad que se le vio enchufado, ¿eh? es que todos los jugadores que están en plantilla quieren aportar y nadie se quiere borrar. Se han recuperado las entradas en Gran Madrid y ahora todos se superan acá. José, bueno, creo que no está borracho, simplemente ha sido un problema de conexión, en breve lo tendremos de vuelta, lo recuperaremos. Sí, ¿qué tenemos a Jovan? Estamos aquí, Adrián. Ah, el tema es... Para el equipo de fútbol, ¿no? ¿Jován está? Estamos aquí, Adrián. Vale, sí, sí, lánzate tú con Zompkins porque José está un poco perjudicado, ahora lo recuperamos. No, es verdad que en plato fuerte y siguiendo la línea de José creo que quería decir que todos los jugadores quieren aportar algo y está claro que un jugador como él que vino con el cartel muy grande y se ha encontrado con un equipo que le ha superado, ¿no? Entonces, creo que quiere demostrar en los minutos que juega si es verdad que se cargó de faltas y luego no tuvo mucha participación, ¿no? Y ahora tengo las estadísticas en mano y también es sorprendente que Sergio Llull solo anotara un punto. Es sorprendente porque anotaron todos los jugadores del Real Madrid y él fue el único que anotó un punto, ¿no? Luego no están Machulis y Augusto Lima con cuatro, pero es sorprendente que Sergio Llull jugando prácticamente 20 minutos solo anotaron un punto ahí. Juan, se lo está guardando todo para el jueves y para más adelante. Es un jugador que no suele destacar en partidos de poca importancia todos los respetos del mundo para la Andorra y su afición, pero evidentemente habiendo el jueves un partido como el que hay en el Palau, yo creo que Llull se está guardando cartuchos y ese tipo de jugador cuando un partido lo hace realmente mal al siguiente creo que es para que el rival tiembre un poquito porque suele dar la cara, o sea que ojo con Llull que el juez puede ser determinante. Veremos, mañana y el viernes lo comentaremos, dejamos aquí el baloncesto y nos marchamos ahora con el Atlético de Madrid. Siente el rugir de los motores, descubre como el humo se cuela en tus pulmones, busca tus guantes favoritos y agarra fuerte el volante ¡Que arrancamos! Alex Sarvá y su equipo de colaboradores tienen listo el único programa de la historia de la radio con tracción a las cuatro ruedas. Siente el poder de Planeta Motor Magazine. De lunes a viernes a partir de las cinco de la tarde tienes una cita con el motor en todas sus variedades. Sea cual sea tu nivel de caballos este es tu programa. Sintonizanos en directo todas las tardes y las 24 horas del día en planetadeporte.es Planeta Deporte porque la radio deportiva ya no es un juego de niños. Aquí seguimos en planetadeporte.es en Planeta Madrid acabamos como siempre con el Atlético de Madrid Joan lo hacemos con el partido de liga con ese 3 este era el Deportivo de la Coruña fácil, solvente contundente con un Saúl que cada vez sorprende más tela con el canterano. Sí es un Atlético que vuelve a mostrar credibilidad y confianza y seguridad en su casa que mañana tiene un partido más importante a toda la temporada me gustará y tengo ganas de verle mañana realmente en la primera final de la temporada cómo lo lo resuelven los del el Cholo Simeone porque sí que es verdad que en liga pueden jugar ya sin presión sí es verdad que les gusta estar por delante del Madrid y ahí haciéndolo un poco no sé si tocando los pies al Barcelona pero bueno en la liga con todo ya decidido prácticamente juegan sin presión yo creo ver el Atlético de Madrid de verdad mañana en la noche contra el PSV en un partido muy complicado y ya veremos cómo se las apañan los colchoneros me gustó mucho y también es una imagen que quedará para el recuerdo de los aficionados el primer gol de Saúl como es la contradicción del defensa Manuel Pablo y Saúl Ñiguez casi 20 años de diferencia entre uno y el otro que prácticamente podían ser padre e hijo y como el padre en este caso Manuel Pablo en el centro de Felipe Luis de la banda izquierda se queda parado esperando el balón y la juventud la picardía y la valentía de un jugador que se quiere comer el mundo como Saúl Ñiguez se anticipa picar el balón al suelo imposible para el portero entonces creo que esa imagen refleja un poco la actitud de la juventud y del equipo de Atlético de Madrid valientes que no tienen miedo a nada se anticipan a todo fuertes rápidos frente a un deportivo de la coruña que no creo que vaya a sufrir para mantenerse un año más en primera división pero si no se espabilan pueden tener problemas de cara al partido de mañana vamos con ello porque es importantísimo recordemos estar en un 0-0 del partido de ida un resultado para mi peligroso porque si el conjunto lo anden mañana por lo que sea se adelanta en el marcador pues quedas o no te mete un poco de miedo en el cuerpo tienes que ya meter mínimo dos goles para pasar la eliminatoria esta temporada hemos visto que el Atlético en cuestiones ofensivas no tiene problemas es capaz de meter dos o tres goles fácilmente ayer lo vimos otro día contra el Deportivo con Griezmann Correa Vieto Carrasco que está de vuelta ya evidentemente pegada la sigue teniendo y mucha pero claro evidentemente Joan pese a que el equipo defensivamente sea también bueno y constante y muy compacto un gol de los holandeses te mete en un lío te mete en un lío grande porque entran los nervios la afición ya no se espera hasta no fracaso pero sí decepción creo que mañana el Atlético es claro favorito frente a un buen equipo que ya veremos que puede complicar la vida al PSV y lo más sorprendente el Cholo Simeone que puede ser uno de los mejores entrenadores del mundo sin duda alguna junto a su staff técnico un entrenador muy perfeccionista que tiene todo el detalle controlado a la milésima y sin embargo es uno de los entrenadores que menos rota en sus plantillas es decir contra el Deportivo jugó prácticamente el once titular que pudiera salir perfectamente mañana en el once titular es decir creo que será el mismo la única duda que tengo es si realmente Vieto jugará o será Fernando Torres que tiene molestias o Correa pero los demás serán el once mismo el once titular mismo que se le ofrece al Deportivo de la Coruña yo no sé si es que está confía plenamente en los jugadores y en sus preparadores físicos en que los entrenamientos entre las horas de gimnasio y no sé qué más tiene se pueden recuperar perfectamente porque lleva años ya prácticamente jugando con el mismo once y toda temporada con los mismos jugadores desde que se lesionó Thiago y con la marcha de Jackson Saúl se ha hecho con el centro de campo junto a Gaby Coque y Carrasco Griezmann es indiscutible y la duda puede estar en Vieto Torres o poca cosa más la defensa con Felipe Godín Jiménez y Juan pero es decir es sorprendente las pocas rotaciones que hace el Cholo Simeone pero creo que lo debe tener todo controlado y supongo que será del entrenador que piensa que los jugadores descansan teniendo minutos jugando un buen partido y llenándole de moral porque si no no lo entiendo ya veremos ya veremos un partido complicado el de mañana veremos lo que sucede el miércoles lo comentaremos ojalá que pase la eliminatoria ojalá tengas mucha suerte un pronóstico Joan para mañana Adrián sí yo lo veo complicado lo veo complicado pero creo que el Atlético de Madrid va a ganar 3-1 3-1 y para adentro pues yo veo un 2-0 2-0 portería 0 y el equipo que esté en cuartos de final ojalá sea un español más junto con Real Madrid que ya está y Barça que también esperemos que esté y bueno y tres equipos españoles en cuartos de final obviamente eso hará que las opciones de que haya un ganador español sean más veremos a ver si finalmente es así dejamos aquí el Planeta Madrid y damos las gracias como siempre a Joran Astruc hasta mañana un placer muchas gracias no tenemos a José Manuel no hemos podido recuperarle el miércoles estará de vuelta con nosotros y también damos las gracias a nuestro técnico Dani Muñoz por supuesto por estar un día más al mando a bordo de este programa y a vosotros evidentísimamente muchas gracias por estar un día más con todos nosotros aquí en Plata Madrid analizando la autoridad blanca en fútbol en baloncesto y la del Atlético de Madrid mañana habrá más aquí como siempre a las 5 una gracia muchas gracias hasta mañana camiseta y toda la gente que tiene detrás es decir yo no sé si los jugadores del Real Madrid saben que el Real Madrid es uno de los equipos con más aficionados en todo el mundo y que hay mucho aficionado que lo siente de verdad seguramente mucho más que ellos ¿no? la liga está perdida pero la imagen yo creo que ahora mismo el aficionado la afición del Real Madrid prefiere más un partido donde el Real Madrid se deje la vida a que lo gane en liga y creo que pasa todo lo ocurrido la victoria de ayer no salva nada al Real Madrid es decir que hubiese ganado 1-2 o 1-1 creo que la crítica es igual ¿no? sí que es verdad que los 3 puntos a la victoria puede salvar un poco más la imagen del equipo pero en realidad lo que fue ayer el Real Madrid es un desastre total es decir sí que es verdad y se puede entender que las palmas y se está jugando la vida que ya le costó a Barcelona ganar en su campo pero es que no tiene nada que ver el partido de uno y del otro entonces creo que más allá de los 3 puntos y que la liga está perdida y todo ello creo que es para analizar un poco la actitud de los jugadores y hacerles ver perdón que no se puede ir así por la liga por los campos porque si no el Real Madrid lo va a pasar mal de aquí a final de temporada en cuanto a liga se refiere José ¿cómo viste el partido? y no me dejas con los ojos que te conozco no a mí lo que me duele de verdad es que y más allá de que la gente no salga como bien ha dicho Joan motivada porque puede ser un domingo pero que a mí eso no me parece ninguna excusa es que no tengas motivación porque estás un domingo con las palmas y te gustaría estar más en la playita de ahí de las islas yo lo que no entiendo es como los jóvenes o la gente que realmente no ha tenido oportunidades durante esta temporada no ha dado ese plus que tienen que dar en estos partidos en los cuales se le dan minutos para que luego los titulares que en teoría son indiscutibles que juegan los partidos clave pues puedan ser la primera opción de recambio cuando alguno de estos titularísimos intocables pues necesite un respiro ayer Lucas Vázquez no estuvo bien Casemiro pese al gol se salvó pero tampoco hizo nada del otro mundo y volvemos otra vez con la figura de Isco Alarcón que yo lo defiendo hasta la saciedad pero habrá un punto en que se me romperá la cuerda y ya no lo podría aguantar más no puede ser que se enfade porque lo cambien pero realmente su aportación en el juego no va más allá de hacer una breve circulación del balón de ganar 4 o 5 metros con el balón controlado y que prácticamente no provocar peligro en el área este no es el disco que conocemos no es el disco mágico no es el disco desbordante y ya no hablar temas defensivos que nuevamente y si no llegas el porqué Lord Navas este equipo no carbura si al menos defensivamente el Real Madrid o ofensivamente es que tampoco quiero echar dardos únicamente hacia un sector del campo pero a lo mejor se están viendo realmente fallos más clamorosos en defensa porque suelen ser más cantosos pero están fallando por igual ataque y defensa lo que no puede ser es que los dos centrales titulares se vayan del partido como se van sabiendo de la importancia que tienen ambos ahora mismo en el equipo porque Varane no está bien Nacho realmente no tiene titularidad y no tiene peso en el equipo para poder ser central titular aunque yo creo que de sobras podría jugar algún que otro partido más y luego pues los laterales sobre todo Danilo otra vez pases absurdos mala recuperación mala lectura de la defensa de la ataque perdón ayer Danilo por eso no lo jugó ay perdóname Rey Carvajal discúlpame es que no puede ser que Keylor Navas en línea de defensivas vuelva a ser otra vez ya no solo el salvador de los cuatro de atrás sino el mejor del equipo y el que realmente mantuvo en pie al Real Madrid y repito que Zidane lo que dijo ayer Zidane es lo que venimos diciendo hace tiempo en el programa que por este camino no podemos seguir así no vamos a ninguna parte y a la que nos toque un equipo fuerte en Champions nos van a mandar para casa sí es que a mí me da la sensación que bueno lo que comentabais que el equipo ya no le motiva a estar en Liga no le motiva a competir no le apetece coger un avión pero es que Adrián el problema es que no le han motivado en toda la temporada a la Liga no pero pero sí sí Joan pero es que tampoco tampoco compro tampoco me cuela a mí que ahora no les valga porque vamos a ver es cierto que nadie tiene un cienzo en la Liga pero que se piensan que esto está sencillo como escuchar en una Champions abretar el modo on Champions League activado y ya está y a jugar con los ángeles no eh así no funciona esto esto no es tan sencillo o sea como siga tocando no se las bolas en la Liga muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Planeta Madrid hoy es lunes 14 de marzo lunes donde toca analizar un día más toda la actualidad blanca que pasa en fútbol por el partido desastroso del Real Madrid ante las palmas 1-2 victoria del conjunto blanco sobre la bocina con gol de Casemiro pero lo cierto es que en cuanto a juego sensaciones y vibraciones el equipo blanco está muy lejos del nivel deseado por los madridistas evidentemente y también por un Zidane que ayer rajo en rueda de prensa que ya está cansado que está harto que ha explotado y para que eso suceda el equipo tiene que estar realmente mal luego lo analizaremos y debatiremos al detalle dejaremos el fútbol y veremos que no hay un cesto para sonreír más porque por un lado analizaremos la importante victoria en cada uno ante el Zalgiris el viernes y por otro lado analizaremos la victoria contundente ante Moravanca Andorra gran juego y sobre todo gran regreso gran vuelta de Rudy Fernández que ha vuelto con un auténtico cañón para acabar Atlético de Madrid su victoria 3-0 ante el Deportivo de La Coruña que les reafirma en el segundo puesto de la Liga de UVA y obviamente la prea del partido ante el PSV de mañana vital partido en el Calderón arrancamos Planeta Madrid y lo hacemos y lo hacemos como siempre presentando a nuestros colaboradores Joan Astruc muy buenas tardes muy buenas tardes Adrián ¿qué tal? ¿todo bien? todo bien después del fin de semana aquí estamos otra vez para analizar todo lo que ha ocurrido muy bien José Manuel Peña muy buenas tardes también para ti buenas tardes queridos bien ¿no? también te noto así un poco cansado estoy cansado porque quiero informar a toda la audiencia que ayer Joan Astruc me invitó bueno me invitó no porque al final le tuve que soltar la guinda pero me he organizado por mi primera calzutada muy contento lo que dudo que vaya a haber otra otra calzutada más vaya a haber una próxima porque mi físico mallorquín no creo que aguante otra vez tan tan vestida de calzots no está hecha a prueba de bombas no está hecha a prueba de bombas desde luego arrancamos Planeta Madrid vamos con el fútbol vamos con ello porque tampoco está hecha a prueba de bombas es Zidane Zidane que ayer rajó luego lo escucharemos en rueda de prensa rajó que se me entienda simplemente criticó la actitud de los suyos y evidentemente tiene toda la razón del mundo porque Joan el Madrid ganó tres puntos más pero la verdad es que la imagen fue realmente aburrida para mí es la decisión aburrida yo entiendo que los jugadores salgan con una concentración motivación o llámale como quieras en un partido de liga frente a las palmas un domingo a la tarde con lo bien que se puede estar en otro sitio pero yo creo que estos jugadores no llegan a entender la importancia que tiene vestir esta no llegan a ¡Gracias!